Hola, 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 ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas noches, damos comienzo a un nuevo programa de Palabra Autorizada, el 15º ya, como han pasado los meses, un programa que se inició en cuarentena y que buscamos aislarnos de la actualidad, corrernos y traer a un personaje que tenga historia, trayectoria deportiva, para que nos cuente un poco acerca y recuerde junto a nosotros, acerca de lo que era el fútbol de antes y también cómo siguen ligados. Desde otro lugar, Rafael Crosineri, mi nombre, pasados algunos segundos de las 20 horas, damos comienzo a este programa con mucha información. 10 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y para el día de hoy tenemos un entrevistado muy particular, es el primero, que podemos, vamos a resumirlo rápidamente, campeón del mundo. A partir de este momento y por Ecomedios AM1220 presentamos Palabra Autorizada Palabra Autorizada Seguimos en Palabra Autorizada y lo marcábamos anteriormente y de hecho en el programa pasado el profe Signorini lo nominó a él ya que lo reconoció, también nosotros compartimos obviamente, como una palabra autorizada para hablar acerca de su trayectoria y realizar las secciones que hacemos programa a programa. Estoy haciendo referencia a alguien que jugó en un River que marcó la historia, también un paso por Lanús y un breve paso por el fútbol extranjero en Japón y sobre todas las cosas y el mayor título, creo yo, en su vida deportiva. Ser campeón del mundo con la selección del 86, estando ahí en la última selección que quedó en lo más alto de la historia mundial, así que nos va a contar también acerca de esa experiencia y estoy haciendo referencia a Héctor Enrique. ¿Qué tal, negro? Buenas noches. Rafael Crosineri te saluda. Buenas noches, amigo. ¿Todo bien? Bien, negro. La verdad que agradecerte desde ya la disposición, la humildad sobre todas las cosas, porque si uno mira tu currículum, ver todas las cosas que has logrado hacer desde tan abajo, es algo para sacarse el sombrero y también tu amabilidad para con nosotros y también para con el profe, que fue quien te nominó. Así que te agradecemos tu tiempo y lo que puedas aportar en el programa en palabras autorizadas. Un placer enorme. Agradezco que me llamen, agradezco al profe que me haya elegido, un maestro como el profe Fernando Signorini, genio total. No esperen que hable como él, porque es imposible, pero están bien. Tiene el ague el profe, ¿eh? Sí, habla muy bien el profe y sabe mucho de fútbol. Y bueno, mi comienzo fue en el Club Atlético de Lanús, desde muy chiquito, con 11 o 12 años, donde viajábamos en colectivo, éramos chicos muy tímidos. Me acuerdo que íbamos con mi hermano mayor, mi hermano Ramón, que también jugó en la Primera de Lanús. Y mis viejos nos mandaban a entrenar y nosotros gastábamos la plata del boleto, ida y vuelta, y cuando llegábamos dos cuadras antes de llegar al Club Lanús, mi hermano me preguntaba, Héctor, ¿qué hacemos? ¿Vamos a entrenar o vamos a casa? No, vamos a casa, a mí me da vergüenza. Me da vergüenza ir a... porque había, ¿viste cómo son los pibes? Después te vas adaptando a todo, pero en mi comienzo fue difícil. Siempre cuesta al principio. ¿Eh? Siempre cuesta al principio, digo. Sí, sí, cuesta. Y aparte, ¿viste? Las zapatillas, el cordón de mis zapatillas, el hilo de albañil, la ropa siempre limpia, ¿eh? Porque mi vieja, una genia total, pero viste ropa bastante paqueteadas. Tenía unas castigadas terribles. Claro. Sí, sí. Pero bueno, eso era lo que nos daba vergüenza y hasta que un día mi papá fue y le dijo, ¿eh, qué tal? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo están jugando? Tus hijos acá hace dos meses que nos vieron. Y casi nos mata mi viejo y nos dijo ahí, a ver, gastan la plata del boleto y para eso nos vayan directamente. Y ahí, bueno, un poco de reto, algún cintazo que otro. Ah, mano dura, papá. Mi viejo sí. Mi viejo se enojaba. Mi viejo falleció hace seis años. Una persona de muchísima personalidad. Un genio con un corazón enorme que nos ha ayudado muchísimo, tanto mi vieja como él, que no nos hicieron faltar absolutamente nada. Con poco colegio, poco estudio, vinieron de Santa Fe. Mi vieja con 20 años y dos hijos ya, mis hermanos mayores. Y mi viejo 26. Y a poner el agachado del lomo, como decía él. Y mi papá quería ser jugador y no pudo, claro. Él tuvo que ir a trabajar para mantener a su familia, ¿no? Claro. Y por suerte después nosotros, gracias a él y a los consejos de él, pudimos llegar a jugar en primera cosa que él no logró, ¿no? ¿Él quería eso para ustedes que lleguen o los apoyaba en las decisiones que tomaban junto a tu hermano? Sí, un tiempo que yo a los 15 años dejé el fútbol. Me fui a trabajar porque, claro, mi papá... Yo me acuerdo cuando yo prestaba mucha atención. Siempre lo hablé con Diego, esto. Estando en Dubái, que teníamos mucho más tiempo para estar juntos. Y nos contábamos nuestras vivencias de chicos. Y fueron bastante parecidas. Porque yo le decía... Yo escuchaba a mi mamá y a mi papá cuando le tenemos que pagar al carnicero, porque el fiado, ¿viste? Que anotaban en la livena. Claro, a la antigua. Sí, claro. Entonces le debemos al carnicero, le debemos al panadero, al del almacén, qué sé yo, y le quedaban la plata de hoy, por ahí, mil pesos, para lo que es viaje en colectivo, el viático. Claro. Y yo, al ver todo eso, no quería que ellos la pasen mal, quería darle una mano. Tal es así que muchas noches mis viejos no comían. Y yo le preguntaba a mis hermanos, qué raro, papi y mami nunca tienen hambre a la noche. Y nosotros vivimos con hambre. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, si mi papá y mi mamá comían, había menos para nosotros. Hasta ese esfuerzo se hicieron. Unos genios, unos genios totales. Maestro, ¿viste? Y mi papá a veces, lo que te quería decir también es esto, que mi papá... Dice, ¿a vos te parece Héctor? Mi viejo hablaba así, ¿a vos te parece Héctor? Ustedes cuando se portaban mal, yo qué hacía, le pegaba un cintazo. O le contestaban a la maestra y qué hacía yo, iba y la maestra me contaba que ustedes se portaban mal y yo le daba a ustedes. Ahora le pegan a la maestra. Claro. Entonces, esa cosa mi viejo, un monstruo, un monstruo total. Cuando iba a vernos, cuando yo jugaba en inferiores, a veces me daba vergüenza porque... Mi papá no... Estaba mirando el partido que estaba jugando yo y por ahí le gritaba a mi compañero porque no me la daba. Le decía, che, pibe, tocasen a mi hijo, sos un morfón. Y por ahí estaba un padre al lado, pero el papá, bueno, el papá ya sabía. Los padres de mis compañeros ya sabían cómo era mi viejo. De un corazón enorme, pero tenía mucho temperamento. Y heredaste vos también parte. ¿O te fuiste haciendo con el transcurso de los años para tener la personalidad que te marcó? No, en el fútbol nosotros de los 12 años ya jugábamos un campeonato por plata, ¿entendés? Claro. Y ahí no podés ser flojito. Porque ahí no es que decían, no, no le pegués al pibito. Tiene 12 años. No, ahí me levantaban, sabés, y me agarraban. Pero tenía la suerte que a mi viejo le gustaban mucho las piñas. Y le decía a los que van contra mí, ojo con mis hijos, ¿eh? Porque vengo yo y los cago a trompar, ¿sí? Abría el paraguas. Claro. Y entonces, y otra que nosotros éramos bravos también, ¿viste? Plancha, codo. Y ahí fuimos aprendiendo lo que es defender las camisetas, que nos tocó defender después. Negro, y en ese sentido, ¿qué diferencias ves entre el fútbol que jugaste al que juega hoy tu hijo Fernando? Mi hijo Fernando, mi hijo Ramiro. Tengo un hijo que juega al rugby. Bien. Bueno, pero es un mismo deporte el fútbol, quizás, lo que te puede acercar más a los que hacen fútbol. Pero me imagino que cuando los vas a ver, o te sentás ahí en la tribuna, algunas diferencias te deben chocar también. No, a mí lo que me enoja mucho es cuando pierden la pelota y vuelven caminando. No lo puedo tolerar eso, no lo puedo perdonar en nadie. Vos ves un jugador de la D que trabaja, que trabaja, se levanta a las 6 de la mañana, va a trabajar, cumple con su horario de trabajo, va a entrenar, los sábados juegan y corren. Y a ustedes que le pagan, le digo, porque mi viejo me lo decía así. Pero a ustedes le pagan por fuera de la pelota, corren, lo mínimo que tienen que hacer. Y a mí me enoja mucho eso. Si yo veo que no pone entrega, que no pone actitud, siento como que no respeta la profesión. Y no respetar la profesión es preferible que se quede en la casa. Y lo que es también la estética, ¿no te parece como que ahora se le da más importancia a tener las piernas depiladas, el pelito que no se desacomode, la remerita apretada? ¿No te parece eso que es una diferencia? Cuando despilábamos las piernas en el tiempo nuestro, no entrábamos al pelituario, ¿verdad? Claro. Pero no pasa nada, eso está bien. Nosotros también éramos bastante coquetos, nos peinábamos, nos cortábamos el pelo. No, también. Lo que pasa es que hoy hay muchas más cámaras que lo que había antes. Sí, sí, es cierto eso. De ponernos, por ejemplo, que nos masajen y que nos brillen las piernas. ¿Me entendés? Claro. Éramos bastante coquetos también, digamos. Negro, y en lo que es tu trayectoria deportiva, hablando con hinchas de River y comentándole de esta nota, muchos me preguntaban por qué no quedaste relacionado vos con River desde otro lugar, como han hecho tantos otros futbolistas, y un caso cercano y el más conocido es el de Gallardo hoy en día en el primer equipo. Porque nunca fui para River, o sea, no es que voy todos los días al club a ver si puedo conseguir un trabajo. No, no, puedo llamar a Francesco y demás, hablo a veces con él. Nunca le digo nada. Tengo la capacidad para trabajar. Me hubiese gustado ponerme otra vez el buzo de River, para mí sería uno no, pero no me gusta andar mangando, ¿me entendés? Las cosas me las gano yo. Claro. Eso me enseñó mi viejo, ¿viste? Y cuando, por eso te decía que yo dejé el fútbol para ir a trabajar, para darle una mano a mis viejos. Y mi viejo me acuerdo que estaba muy triste, y un día le digo, papi, ¿sabes que no voy a trabajar más? Además, cualquier padre que le decida eso te dice, ¿cómo no vas a trabajar más? Tenés que ir a trabajar. Le digo, qué alegría que me da. Anda a jugar a la pelota, ¿ves? Anda a jugar a la pelota, que vos sos buen jugador. Vos tenés la suerte que no tuve yo. Tu mamá y yo vamos a trabajar para que a usted no le falte nada. Un plato de comida nunca le va a faltar, pero vayan a jugar a la pelota. Ganen la plata más fácil que nosotros. Mi papá no lo hacía por él, lo hacía por sus hijos, ¿me entendés? No hay que decir, mi hijo juega al fútbol, yo me quedo en mi casa. Mi papá le tuve que decir, yo, por favor, papi, dejá de laburar. No laburé más. No, no, ¿cómo voy a dejar de trabajar? ¿Qué va a decir la gente? Mi papá sigue en eso, ¿viste? ¿Qué va a decir la gente? Mi viejo hombreaba bolsa. Mi vieja era sirviente en tres casas. Y mi papá, claro, hombreando bolsa, ¿viste? Mira, mi viejo un metro setenta como yo, flaquito, pero tenía una polenta terrible. Y a veces nosotros, con mis hermanos, claro, lo veíamos muy cansado y le decíamos, papi, ¿por qué no llamás al doctor y da parte de enfermo? ¿Sabés lo que nos respondía mi papá? ¿Cómo me van a decir eso? ¿Qué va a pensar lo vecino? Que soy un mantenido por tu mamá. Y de lunes a viernes mi papá jamás estaba en mi casa. Siempre se había laburado, siempre. No, un monstruo, un monstruo. ¿Y a vos en algún momento, negro, también te preocupa o te preocupó quizás más de joven eso que hacía tu viejo inconscientemente, el qué dirán o el qué pensará la otra persona al sentirte... Bueno, te pasó de chico, dijiste, que a lo mejor se reían por los cordones de tus zapatillas. ¿Cómo lo trabajaste eso? No, después fui ganando en seguridad y la seguridad te la dan... Por ahí el compañero que se reían de mis cordones se alegraban cuando yo iba porque jugaba bien, ¿me entendés? Claro. Pero igual soy medio vecino, lo cambié mucho, ¿eh? Porque yo soy del barrio de Loma Verde, yo ahora vivo en Brusaco, acá en Zona Sur. Y toda mi vida quise hacer un comedor, ¿viste? Sí. Y me da miedo el hecho de hacerlo porque como que alguien va a pensar, hey, este está metido en la política y... Enceso justo, sí, sí, tal cual, la gente piensa así. Entonces dije, no, me quedo en mitad, encima que para que tengo que poner plata que no me interesa si es el bien para los chicos, para que tenga... Porque a mí también, a nosotros también nos dieron una mano. El uruguayo Ricardo Acosta Bonet, que fue mi primer técnico, el profe Raúl Garrandez, que fue mi primer profe, ellos, a nosotros juntaban ropa de la gente y nos daban a nosotros dos bolsos llenos de ropa y yo con eso iba contento a mi casa, como si, no sé, que fuimos a comprar al mejor lugar de las pinchas. Para nosotros era algo muy, pero muy bueno porque no teníamos. Y no me puedo olvidar de esas personas que, como el uruguayo Ricardo Acosta Bonet y el el profe Raúl Garrandez, personas que a nosotros nos han ayudado y mucho. Más allá de que mi viejo toda la vida laburó, mi vieja también, mi viejo son unos genios. Estamos en comunicación telefónica con el Negro Enrique, para quien se suma ahora a la transmisión. Y hablando acerca de la personalidad que fuiste forjando, Negro, si uno mira a lo mejor una de tus últimas experiencias futbolísticas que fue en Japón, y de hecho tenés una anécdota guardada en el vestuario japonés con los compañeros asiáticos, puede ser, donde sacaste a relucir toda tu personalidad en el vestuario. No, a una vez. ¿Es que no entiendo que me pelí con uno? No, en el sentido de que los japoneses, quizás por costumbre, o lo vas a decir vos, son mucho más guardados, reservados, viste, el tema quizás de bañarse con ropa, y vos en cambio al ser sudaca, fuiste allá y... No, yo me desnudaba, me bañaba normal, ellos no estaban acostumbrados, se tapan, nosotros acá, el vestuario nuestro, en la luz, todo desnudo, y ahí no, qué sé yo, pero era eso lo que me estabas contando. Sí, sí, pero además, ¿te peleaste con alguno allá? No, un día, yo ya estaba dejando el fútbol, viste, y toda mi vida yo fui buen compañero, y si vos estás mal, yo te voy a acompañar, nunca te voy a mandar al choque, ni al frente, porque no me gusta, te voy a proteger, si no es mi compañero, te voy a proteger siempre, por lo que no te quiera. Y había uno que siempre estaba lesionado, viste, cómo está... ¿Un japonés? Un japonés, Taninaka, no recuerdo cómo está, él entendía algo porque jugó en Perú, entonces, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Genki, genki es bien, viste, yo más o menos algo... sabía, más o menos, pero algo sabía, y yo me alegraba que él esté bien, ojalá que vuelva pronto, y todo, nunca lo hice de vigilante ni nada. Y un día, el profe uruguayo, me dice, vamos a correr diez vueltas, y elongamos un poco y nos vamos. Yo di ocho, yo ya estaba grande, estaba por dejar el fútbol, viste, mil batallas. Y el profe me llama, me dice, negro, por favor, me dice, por favor, negro, ¿qué pasa, profe? Dejate joder, yo ya estoy grande, yo no lo hago de canchero que soy, lo hago porque ya estoy grande. Ya dentro poco termina esto, me quiero ir. Y me dice, no, ¿sabes lo que pasa? Que se quejan, ¿quién se queja? Decime quién se quejó, Taninaca. Cuando fue el doctorio le pegué un bife. Ah, sí, de Cayetano. Sí, sí, fue y le pegué. Menos mal que no sabía dar demasiado. Claro, ¿y qué, no hizo nada? No, 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 le dije de todo, porque lo peor que hay es ser un tipo que no sabés cuidar ni valorar a tus compañeros. Me podés tener miles de diferencias, pero yo tuve peleado con Francesco Lins. Y Francesco Lins conmigo, seis meses tuvimos sin saludarnos. Pero dentro de la cancha nos defendíamos a muerte. Claro. Y fuera de la cancha también, nada más que no nos saludábamos. No sé por qué, la verdad, la pelea no sé por qué fue. Y un día Enzo, tan grande, Enzo, tan buen tipo. Por eso están queridos, lo quieren muchísimo. Primero porque juega bien al fútbol y después porque es una excelente persona. Y merece todo lo mejor. Y un día me dice, Enzo Negro, nosotros estamos peleados. Y no sabemos por qué. Sabés que tenés razón, Enzo, no tenemos más que pelear. Y ahí lo empezamos a saludar otra vez. Y después ganamos todo. Un tipo excepcional, ¿entendés? Sí, sí, sí. Eso también te lo da el deporte, el tema del compañerismo, de defender al que tenés al lado dentro de la cancha. Bueno, vos lo sabés mejor, Negro, que nadie por todo lo que has vivido y tenido, obviamente, en tu vida personal. Y en este sentido de tu carrera. Yo tuve muchas agarradas, por ejemplo, porque, claro, a mí me ven, viste, más tranquilo. Pero ahí mi hermano Carlos, un poco más loco. Por algo le dicen loco. Pero en mis primeros partidos, mis primeros entrenamientos en River, que había llegado el bambino, el chino Tapia, que también lo amo, el chino, compañero mío de habitación en la selección, fue compañero mío en River. Y cuando armaba el equipo, yo ya jugaba para los titulares, estaba el chino Tapia, Enzo Francescoli. Y le agarraba a Francescoli y se la daba a Tapia. Tapia se la daba a Francescoli. Yo parecía Kiko, viste, me comía todos los amagues. No me la daban nunca. Agarré la pechera, la tiré en la cancha primera de River. Y salgo caminando para el vestuario. Y el bambino me grita, Enrique, ¿a dónde te vas? ¡Bambi, me voy! Mañana voy a traer una pelota, a ver si la puedo tocar. Estos dos hijos de puta juegan solos, le dije. Muy buena. ¿Y qué te dijo el bambi? No, no dijo nada. ¿Te sorprendió? No, el bambi es un genio. Puso a otro y dijo, bueno, este está loco. Habrá pensado eso, el bambi. Este está loco, se hará cagado de risa. ¿Y alguna más así, negro? ¿Alguna pelea que hayas tenido que puedas contar, obviamente, con algún compañero? Ya sea por diferencia o por resultado deportivo. No, 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 no. No, no, nunca. No, no, por ahí agarradas así, normales, lógicas, en un partido. Por lo que dije, a mí me gustan los jugadores que corran, ¿viste? Perdiste la pelota y nunca te voy a... Si hiciste algo mal, nadie hace algo mal a propósito. No agaché la cabeza. Volvé corriendo, ¿entendés? Porque cometiste el error y volvés caminando, te enojas solo y no corres. Eso me enoja, ¿me entendés? Un día le dije a Leandro Paredes, yo dirigí a él en la sub-15, y claro, él jugaba muy bien, pero cuando tenía la pelota, todo bien. Cuando la perdía, volvía caminando. Y un día le digo, vení, Leo, acá hay un vago, yo. Dos en el fútbol es mucho, y yo no juego más. El que juega sos vos. Si no corres, no jugás. Y vos fíjate lo que le agregó a su técnica, a su magia, a su pegada. Lo buen jugador que es, lo que le agregó Leandro Paredes hoy. Merece estar en la selección mayor, por eso está, por eso juega. Porque él, a su técnica, le agregó sacrificio. ¿Entendés? Sí, 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 justo. Pensaba eso. Es así. Pensaba eso porque si uno mira, aunque sea, toma uno de los últimos partidos del PSG en la actualidad, ha cambiado mucho el juego desde cuando jugaba en Boca, que se inició en la primera, hasta después, ahora tras la pérdida de pelota, encima corre, es el primer defensor del equipo. La selección ya lo viene haciendo, la selección ya lo inició. Claro, exactamente. Bueno, y en ese sentido, por ejemplo, una de las cosas que quizás más se le cuestiona hoy a Messi, que es el no colaborar en la fase defensiva. Y vos estuviste cerca de Diego también. ¿Qué análisis hacés entre uno y otro? Y en todo sentido, negro, sos una palabra autorizada para opinar. Por ejemplo, de Lío Messi, ¿en qué posición lo pones a Lío Messi? No, ¿en qué posición lo voy a poner? Que juegue donde quiera. Claro. Son tipos, son genios del fútbol. No lo puedes ni parar ni por derecha, ni por izquierda, ni... Sí, después tienes que tener, por ejemplo... Por ejemplo, voy a poner el caso de Diego Maradona. En el Mundial de 86, Diego Maradona no quitaba la pelota que quitábamos nosotros. El gringo Justi, el Checho, yo, el Vasco. ¿Me entendés? Sí. Pero se paraba en una posición donde era importante para la recuperación de la pelota. Claro. Y eso, eso es lo que tienen que hacer. Y yo lo ponía como ejemplo. Cuando yo dirigía la Sub-15, hay un solo jugador... Ustedes hace media hora que juegan a la pelota. Sus representantes le dicen que son unos fenómenos. Los dirigentes le dicen que son unos genios. Sus padres le dicen que son unos fenómenos, es lo que sea. Pero ustedes hace 40 minutos que juegan al fútbol. Hay uno que yo conozco, Vite, el que está allá en el fondo, porque dirigía la selección mayor, Diego, ese era el rumito, Betisito. Ese es el único fenómeno que yo conozco en el fútbol. Y cuando perdió la pelota, volví a correr. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué queda para nosotros? Yo lo viví como jugador, como compañero de Diego Maradona. Yo veo a Maradona que perdía la pelota y volvía corriendo. Se paraba en una posición, como dije antes, que era importante para la recuperación. ¿Qué queda para mí? ¿Qué queda para mí? El mejor espejo que nosotros tuvimos fue Diego Maradona. Y al momento de analizar estos dos casos, los dos de los tantos, ¿no? Pero a quienes se los tiene muy relacionados con la 10 de la selección, tanto Diego como Messi. ¿Vos qué ves en cuanto a personalidad y en cuanto también a juego? Porque son dos maestros, pero son distintos. Leo Messi es un genio del fútbol, tiene una personalidad terrible, dislumbra al mundo entero con su magia. Lo que pasa es que acá, viste, es el tema de la selección. Pero no le debe nada a nadie. Yo creo que no le debe nada a nadie. Lo único que cuando dicen que comparan con Maradona, ahí yo digo, no, Maradona está muy lejos. No hay otro jugador como Diego Maradona. ¿Lo pones un escalón arriba, digamos, a Diego? Sí. Pero desde siempre, ¿eh? Pero desde siempre. No es porque yo soy amigo del Diego, porque yo haya jugado con el Diego. No, no, no. Es por su magia, por su contagio, por eso, qué sé yo. Yo no tuve la suerte de... Me hubiese gustado jugar al lado también del Diego Messi, de un genio como él. Me hubiese gustado jugar al lado del Bustor Tega. Tuve la suerte de jugar al lado de Bochini, Diego Maradona, el Beto Alonso, el Vichiborgue, el Chinotapia, Enzo Francesco. Tuve esa suerte. Pero me hubiese gustado también jugar con Carlitos Tevez. Esos jugadores son impresionantes. Sí, y también quizás te terminó de enamorar, entre comillas, lo que fue la experiencia del 86, donde Diego escribió historia. No, ¿por qué? Porque Diego... Yo jugaba a Lanús en Inferiores. Y Diego era chiquito, creo que tenía 16. Y ya jugaba en la primera de Argentino Juniors. Sí. Y un sábado, o un domingo, me parece que era un sábado, jugaba Lanús Argentino Juniors. Y había un tal Maradona, y yo dije, me quiero verlo. Y de ese día, Maradona fue lo máximo que yo vi en el fútbol. Desde ese día... Es más, un día estando en Dubái, le digo, Diego, yo me acuerdo que la primera vez que te vi jugar fue contra Lanús, así en vivo y en directo. Y en una jugada arrancaste de la mitad de la cancha, pateaste un zurdazo, le pegó en el travesaño, y Lanús ganaba 1-0, y Diego empató el partido. 1-1 salió. Un gol del Diego. De ese día, Diego Maradona fue lo máximo que yo vi en el fútbol. ¿Cómo lo ves hoy en día a Diego en gimnasia? Y también, ¿qué análisis hacés, Negro, de lo que fueron los partidos que estuvo al frente del equipo? El profe lo analiza con cierta... entre bronca y lástima por parte de los medios que buscan, quizás, explotar la imagen de Diego al estar distraído, quizás, en un partido. Y, bueno, el profe manifestaba eso, y yo quería saber vos, desde tu lugar, ¿qué pensás? No, yo estoy feliz de la vida, de que Diego tenga la posibilidad de trabajo en nuestro país, país que él hizo muy, pero muy feliz, gracias a su magia. Agradecí en su momento al presidente, a todos los dirigentes y a los hinchas de gimnasia el cariño y el respeto que le tienen, y ojalá, Dios quiera, de que Gimnasia Grima de la Plata se haga campeón del mundo de la mano de Diego Maradona. Y el equipo de gimnasia empezó a jugar mucho mejor sin desmerecer a otros técnicos que estuvieron, ¿no? Ni me acuerdo quién fue el... a quién reemplazó Diego, pero... el equipo empezó a jugar mucho mejor. Sí, sí, se entiende. Y... Desconozco. De su cuerpo técnico también, porque ahí... Claro. Ahí se iba. Tiene experiencia, el chico González también. Todo lo mejor, todo lo mejor para Diego Maradona. Yo trabajé con él, pero si yo hablo mal de Diego Maradona sería muy injusto, sería... No sé, de... De boludo, si yo hablo mal. Yo le tengo que agradecer a Dios el hecho de haber jugado un Mundial con Maradona y que me dio la posibilidad de trabajo en la selección mayor, en un Mundial, que lamentablemente no nos fue bien. Después fuimos a Dubái. Le tengo que estar eternamente agradecido y le estoy eternamente agradecido a una persona que yo amo. En mi casa, por ejemplo, en mi clincho, hay más fotos de Diego Maradona que mía. ¿Qué es lo que digo? Nos comunicamos directamente. Sí, se entiende, Negro. Estamos en comunicación telefónica con el Negro Enrique, un lujo que nos damos en palabra autorizada. Y en este sentido, desconozco, Negro, por eso te lo pregunto en serio, ¿él no te llamó a vos para... integrarte a gimnasia en su momento? ¿O vos qué estabas haciendo justo? No, mirá, yo estuve en... en el Alcuácer, en 2011 con él, y después nos fuimos a Fusheira, no me acuerdo el año, mirá, qué mal que estoy que no me acuerdo el año. Y en uno de los partidos yo tuve... gritaban... nos empatan sobre la hora y... y no va mucha gente ahí. Y yo miro así, creo que era el... no sé si era el presidente, el vicepresidente, y un tipo que nunca había visto, árabe. Y le... gritaban... decía el Maradona, Maradona, ¿viste? Y mal. Entonces fui, me acerqué y... le dije cuál era la primera... para que no le llegue el quilombo a Diego, ¿viste? No quería que le llegue el quilombo a Diego. Me acerqué ahí, qué sé yo, y uno me... me carajé mal, me contuve, porque... me podía haber pegado, pero dije, no, no voy a hacer eso, estoy en otro país, soy respetuoso, soy muy respetuoso, mi viejo me enseñaba a ser respetuoso. Y de ahí me terminaron echando a mí, y Diego se quería ir, le dije, no, Diego, estás loco, vos, quédate acá, vos sos feliz dentro de una cancha, vos sos feliz en un vestuario, sos feliz con los jugadores, el equipo está bien, y pueden lograr el ascenso, se puede lograr el ascenso. Yo me voy para mi casa, vos quedes tranquilo, no pasa nada. Y de ese día, nunca más, trabajé con... con Diego Maradona, nunca más. Qué raro que no se interpuso él entre la decisión de, bueno, no sé si era un G, que... No, yo digo que sí, él quería ir. Yo hubiese sido muy egoísta, muy injusto, porque Diego ama el fútbol. Y yo no le falté respeto a nadie, nada más que fui para... para frenar la bronca y que no llegue. Imagínate, te empatan un partido sobre la hora, eso ya... te da una bronca terrible y encima que por ahí los dirigentes digan algo y me terminaron echando, pero no pasa nada, está todo bien. ¿Lo volverías a hacer, negro, si podés volver el tiempo atrás? ¿De qué? ¿O te callás? De ir y enfrentar. Por Diego lo hago, sí. No, 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 no me callo nada. No, no, no me callo, no, no, porque yo sé los valores que tiene Diego Maradona, sé lo respetuoso que es con todo el mundo, sé lo claro que lo tiene en el fútbol y el esfuerzo que hacíamos todos para ir mejorando un equipo que no jugaba bien, que empezó a jugar bien y lamentablemente en ese partido el arquero da un rebote, normalmente los arqueros la sacan para el costado desde un pase al nueve y ahí hizo el gol, ¿entendés? Claro. Y no me puedo quedar callado porque yo sé el esfuerzo que hacíamos y sobre todo Diego Maradona. Y en este sentido de tu rol como entrenador o ayudante de campo también, ¿copiaste alguna cosa del Bilardo técnico del 86? porque el Narigón, o sea, Carlos Salvador Bilardo tiene un millón de locuras y anécdotas sobre su forma de trabajo, las cábalas y no sé si te quedó algo de eso, negro. Sí, lo que te decía recién, eso de Bilardo, corre. A los otros Bilardo no decía... Por ejemplo, si yo digo esto y no... Mirá, por ejemplo, lo decía así, Bilardo. Corran, corran, que jugar bien es muy difícil. Si yo digo esto, la mayoría de la gente va a decir, qué burro, mirá lo que le dije. Pero, ¿qué pasa? Bilardo ponía buenos jugadores dentro de la gancha. Entonces, quería que esos buenos jugadores corran. ¿Entendés? Sí. Un ajedrecista. ¿Eh? Un ajedrecista, digo, tener las fichas correctas y después, bueno, tratar de que corran también, ¿no? Un maestro, aparte, te tenía atento, jamás te decía que bien jugaste, nunca. Siempre te tenía atento, te tenía metido, concentrado. Para mí, Bilardo, y yo, me encantaría ser como Bilardo, ¿me entendés? Mi idea de entrenador es esa. Yo dirigí al Magro y le decía, el que no le gusta, ahí tiene la puerta, se puede ir. Juego con los chicos en la quinta. No hay que andar robándole a un jugador de fútbol para que juegue, ¿eh? Esto es de Potrero, ¿me entendés? Sí. Esto lo traigo yo también del Potrero, por ejemplo, che, Pulano no quiere jugar. Y bueno, que juegue otro, listo, que juegue, que se quede acá. ¿Y alguna otra cosa, Negro, en ese sentido, además del que corran? Me encanta la línea de tres, me encantan los stoppers que estén atentos, no me gusta que se la den tanto al arquero, ahora parece que si no se la das al arquero, juegas mal. Yo siempre dije de que, hace rato, lo vengo diciendo, que en la selección, por ejemplo, la tocó más el arquero que el 10, con técnico pasado, ¿no? Porque estábamos con el tema este, ¿viste? Como juega el Barcelona, tenemos que jugar todo, ¿no? Porque yo tengo que buscar mi negocio entre la cancha, yo no, si no puedo salir jugando, no salgo jugando, ¿entendés? Claro. Bueno. Es fundamental, por ejemplo, yo no puedo, si se la puedo dar a Diego cuando está marcado, porque un día me lo dijo el Beto Alonso, en River, el Beto es un monstruo también, yo tenía la pelota y se la iba a dar y no se la doy porque está marcado, y el Beto me dice, dame nada, Beto, estás marcado, siempre voy a estar marcado, me dijo, claro, ¿a quién iban a marcar? Bueno, en el famoso gol del 86, también negro, y te lo han dicho mil veces, seguro, Diego recibe de espalda, era quizás más fácil tirarla para arriba o dar un pase atrás y vos, sin embargo, descargás con él que está de espalda y con la marca relativamente cerca y bueno, el resto es historia. No, bueno, pero yo lo que yo tenía esa claridad, ¿me entendés? El pase fue un pasecito, dije eso y quedó en la historia el dicho, además parece que lo único que hizo en la selección fue eso. Sí, hizo un poco más que eso. No, obviamente. Y yo gira, Diego, gira, Diego, cuando giró Diego y se afirmó, dije gol, porque yo no sufrí muchísimo a Diego Maradona en los entrenamientos de ahí, del Club América, porque él, obviamente, Diego juega para los titulares, yo juegaba para los suplentes y no había forma de quitársela cuando arrancaba. Mirá que yo era rápido, metía a los pies, quitaba muchas pelotas, pero a Diego era imposible, un monstruo del fútbol, que no tiene igual. Bueno, pero la enseñanza del Beto está presente ahí, entonces quizás también. Cuando le das el pase, pese a la marca. Sí, sí, aparte vos tenés que dársela y darle opción, por ejemplo, vos tocás y tenés que seguir. Eso es algo que los chicos tienen que aprender, ¿me entendés? Yo le daba otra posibilidad de pase. El gol que Diego Maradona le hace a Bélgica, hay un relato de ahí que lo pasan siempre cuando está dando una charla Bilardo para la tele, está Pumpido, Justi, está en una banda de jugadores, como yo no estaba. Ahí la lleva Cuchufo, se la da Diego Maradona, fíjense cómo pasa el negro Enrique por el costado llevándose la marca, ¿me entendés? Eso es bueno también, se la toca a uno, vos le tenés que dar posibilidad de pase. ¿Por qué? Porque el que le iba a salir a Diego, no le iba a salir a Diego porque se fue conmigo. Claro. Entonces yo tenía eso. Una vez el flaco Menotti, un fenómeno también el flaco, estando en River, yo era así. Yo iba, presionaba cuando tocaban para atrás, iba y los comía, ¿me entendés? Entonces el flaco Menotti le dijo, lo que está haciendo el negro está bien, pero hay que acompañar, claro, si a mí no me acompañan, ni la plata caiga atrás mío, si hay boletas si no me acompañan. Sí, sí, sí. Por eso el equipo aquel del 86 lo hacía a la perfección. Y en eso, en lo que fue la selección del flaco y en la que participaste y jugaste vos, ¿qué diferencias ves entre esos dos seleccionados que marcaron la historia del fútbol nacional? Sabés que veo similitud, ¿viste? Miquelardo y Menotti no son tan diferentes. A los dos les gusta el buen juego y los buenos jugadores y ponen el mediocampista que tenga buena técnica. No hay tanta diferencia porque uno juega con línea de tres, el otro con línea de cuatro, uno se adelanta un poco más, el otro no sé, se atrasa un poquito, no sé. Pero en el fútbol los marcan como la grieta, negro, si escuchás hablar a los hinchas estudiantes quizás o a los periodistas. Sí, pero vos entras a mirar y no son tan diferentes. Esto lo vengo diciendo de un tiempo a esta parte, es más, hablando solo. Acá en mi quinchas hablando solo hablan así porque aquí no les gustó la selección del Mundial 78. Omar La Rosa, Ardile, Mario Alonso Kempe, Leopoldo Jacinto Luque, Daniel Passarella, el Tolo, Mamita, Daniel Bertoni, cada jugador es impresionante. Y bueno, ellos fueron los que enseñaron el camino, el primer festejo nuestro saliendo a la calle por el logro de un título del mundo, algo por ahí impensado y que se dio, que se dio gracias al flaco Menotti y obviamente a los jugadores. Sí, además ambas selecciones tuvieron rendimientos superlativos. En el caso del 78, desgraciadamente muy emparentado con el tema de la dictadura militar y en el 86 a través de la figura de Diego y de obviamente también Bilardo, pero no sé si te da la sensación de que en el último Mundial que jugaste vos, o sea, en el 86, se tomó el conflicto bélico con Inglaterra como una revancha. ¿Eso no te pasó o cómo lo ves hoy a aquel momento? A ninguno no pasó. A nosotros un partido de fútbol. Obviamente que si había un partido que teníamos que perder no tenía que ser eso. Ese por nada del mundo, ese lo teníamos que ganar o ganar. ¿No se hizo referencia ni siquiera en la arenga antes de salir a la cancha acerca de lo que había sido la guerra de Malvinas? Mirá, te digo la verdad, por ahí muchos no creen. Cuando yo volví del Mundial que estaba en mi casa, vinieron unos amigos desde mi barrio de la infancia. Yo de negro miré a la gente que había. Te digo la verdad, la estoy viendo ahora. Y hay arenga la que hizo Diego Maradona y que el Tata Brown dijo vamos que estamos a 90 minutos de ser campeón en el mundo. Yo nunca lo había escuchado eso. Nunca, nunca, nunca lo escuché. Lo vi en los videos. ¿Me entendés? Y me emociona. Me vuelve loco. Me encanta. Y digo, mirá vos, yo no escuché eso. Yo estaba, lo que pasa es que el jugador de fútbol que está en la selección y sobre todo en un mundial está metido 100.000%. Es el sueño del pibe, ¿me entendés? Cuando vas a chiquito y más o menos le pegás a la pelota, tu deseo es jugar en la selección. Y a nosotros nos tocó jugar en la selección y un mundial. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. ¿Estás contento con tu carrera, negro? Sí, con mi carrera feliz. Lamentablemente no pude seguir por el tema de la rodilla. Claro, la lesión, sí. Porque si no hubiese ganado algún campeón. Es un chiste, obviamente. Sí, 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 sí. Porque, no, hubiese jugado mucho más, me hubiese ido para Europa, pero tampoco me quejo, ¿no? No, obviamente. Estuve en el Club Lanús, feliz por eso, después pasé a River, era un grande, y no era que me volvía loco por irme. Me acuerdo, estando en el México, un día se me acerca Gurro y me dice, negro, mirá que la gente de Nantes me está preguntando por vos. Uh, qué bueno, Gurro. Para mí no me volvía loco el hecho de irme de River y eso. Yo estaba muy cómodo en River, feliz, soy demasiado argentino, me cuesta mucho irme, me cuesta muchísimo cada vez que me voy y no lo disfruto. Me extraño mucho, extraño mucho. Somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero seguro? Qué problema. Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos esté con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Puedes vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 Ahora para esta parte de la nota ya vamos llegando al final. También se está en la hora de comer así que no te queremos robar tiempo, pero antes del ping pong tengo un juego de roles. ¿En qué consiste? Yo invento una escena que nunca va a pasar, por eso la inventamos en palabra autorizada y vos tenés que responder cómo No me compliqué la vida. No, no, tranquilo. Mirá, arranco con la primera. Si tuvieras que explicarle a un extranjero qué es el bilardismo, ¿qué le dirías? El amor a la profesión. El amor al fútbol, el amor a dejar la vida en cada partido y en cada pelota, en cada instante. O sea, concentración pura. Bien. Amor a la profesión. Viste, es liviano, pero de a poquito vamos ajustando y la segunda tiene que ver con que estás jugando un clásico que va empatado dos a dos, quedan tan solo dos minutos para que termine el partido y se inicia un contraataque por el rival y el 10 del equipo rival, o sea, del clásico, recibe de espaldas a vos, que estás por llegar a marcarlo. El jugador en cuestión es Mauricio Macri. ¿Cómo resolvés la jugada? Pero le pongo así el cuerpito y lo tiro a la mierda, Mauricio Macri. No te tirás ni al suelo, entonces. No, ni me tirás al suelo, lo choco y se cae, lo soplo. Le tirás todo el potrero encima, bien, negro, bien, perfecto. Tengo toda la magia del potrero, olvidate, o le grito y sale corriendo, deja la pelota. Y la última, sos el técnico de un equipo en el que juegan Maradona y Messi juntos. Están en la última fecha del torneo y van empatando uno a uno contra el equipo que va a segundo. Vos tenés que decidir porque a los 90 minutos cobran un penal y Diego y Messi te miran para que vos elijas a uno de los dos que defina la jugada y corona el campeonato. ¿A cuál señalás? Que no hace falta. Si yo soy el técnico que está dentro de la cancha Maradona agarra la pelota. Bien, bien. Me gana, no es que le gana a Lío, me gana a mí también que soy el técnico. Bueno. No, pero soy el Maradona, olvidate. Y ahora sí, el ping pong para cerrar la nota, negro. ¿Cómo estás para el juego de mesa? Ahí, más o menos. ¿Levanta más el jugador de fútbol? Levanta el jugador de fútbol, sí, sí. Sí, sí. ¿Lo usaste? Sí, sí, y me usaron. Qué bien, Nero. Qué original. Hubo un tiempo que me creí lindo, ¿viste? ¿Qué tan lindo soy? No, era la camiseta. Y como, no me dan bola, ¿viste? No me dan bola, entonces me pongo la camiseta de arriba pero me va por el ombligo, se me ve el ombligo. ¿Una frase? ¿Una frase? No sé, ni idea. No, eso, me complicaste. ¿Una serie? ¿Una serie? Ahora, en cuarentena, tenés que estar viendo alguna, negro. No, no veo nada. Si, por ejemplo, está el zorro, veo el zorro, no sé, pero no, no, no soy de ver. A veces me engancho con mi hija a ver y, pero me preguntás qué viste, ni idea, no sé los nombres. Bueno, ¿qué es peor, perder una final contra tu clásico rival o descender? No, yo lo que, lo que no quisiera nunca es perder una final contra el clásico rival. No, no quisiera nunca, en mi vida, te juro, ¿no? Comida preferida. Pero vengo así de potrero, ¿eh? Cuando jugábamos contra el equipo de otro barrio, no me importaba ser campeón. Igual es duro, no te tocó, pero es duro descender, negro. No, a mí no me tocó decir, sí, no es un mejor, obviamente. Yo estuve en el club Lanús, que Lanús ascendía y descendía cuando yo era chico, ascendía y descendía. Y cuando a mí me tocó jugar estaba en la C. Claro, sí, sí, Y salí campeón de primera C y salí campeón de la General B. ¿Comida preferida? Yo, soy de las Paz, y me gustan mucho las milanesas de mi vieja y no tan solo a mí, sino también a mis hijos. ¿Con vino o cerveza? Cerveza tomo, no soy de tomar mucho, ¿me entiendes? Por ahí tomo una botellita chiquita y ni la puedo terminar. Y por ahí un día domingo así que puedo comer un pedazo de carne y me tomo un vasito de vino tinto. ¿El mejor en tu puesto hoy? A mí me gusta, no sé si en mi puesto, pero el que más me gusta Nacho Fernández de Río, sí, me encanta. ¿El mejor, digamos, del fútbol argentino? Sí, sí, demostró, sí, sí, porque por habilidad, por despiegue, por gambeta para adelante, por llegar a la posición de gol, merece, merece lo que estoy diciendo. De todos los animales en el campo, ¿con cuál te sentís más identificado? Iba a decir con el toro, pero me va a decir por los cuernos. Y si digo caballo, me va a decir que era un burro con la pelota. El profe, el profe eligió el caballo, así que se pinte libre. Sí, un buen caballo, sí, que corra libre y nadie arriba. Bueno, entonces el toro lo descartamos. No, el toro no. Muy polémico. Sí, el toro te trae complicaciones. Julio Humberto Grondona. Gran dirigente, una persona que le dio cosas buenas al fútbol y otras no tanto, pero tengo un grato recuerdo de don Julio. ¿Pudiste hablar con él de fútbol? Cuando nosotros éramos jugadores y sobre todo estando ahí en la en la selección era más fácil hablar con él. Después como que se la creyó. O por ahí no, no tenía tiempo, qué sé yo. Pero en la vida jamás hay que cambiar más allá del cargo del cargo que tenga. Y valorar aquellos que que te dieron la posibilidad de seguir siendo presidente. Por ejemplo, sé que cuando salió campeón en los de 78 estaba, no me acuerdo ahora el apellido, pero no estaba don Julio. Pero nosotros cuando nosotros el 86 sí estaba don Julio y ya iba como un presidente campeón del mundo. ¿Le soltó la mano a Diego en el 94? Yo creo de que se podía se podía haber hecho más. Se podía haber hecho mucho más. Y no se hizo absolutamente nada. Eso a mí me dolió y mucho. Me dolió y mucho. Yo creo de que se podía no sé, para mí hubo una mano negra. Sí. Y me duele mucho porque Diego Maradona le dio mucho al fútbol argentino y sobre todo al fútbol del mundo, ¿no? Sí, pero nunca lo vamos a saber desgraciadamente aunque hay versiones acerca del hecho pero no vale la pena. Me da mucha bronca, mucha pena pero el Diego nunca se casó con nadie. Siempre criticó todo eso y nunca se asoció a nada, absolutamente nada que no sea claro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, sigo negro. Fernando Signorini. Gran persona, gran profe, me encanta escucharlo porque escuchar al profe es aprender y es muy bueno aprender. Sí, sí, sí. ¿Un club en el que estuviste cerca de jugar? Según decía en el Atlético de Madrid en antes también que me dijo Bruchaga que te dije antes. Sí. De todos los clásicos que jugaste, ¿cuál es el más picante? El que más, el más picante y el que mejor recuerdo es por ejemplo cuando íbamos entrando el 2 a 0 con la pelota de naranja con los dos goles del Beto. Sí. Pero previo a eso íbamos entrando con el micro y nos tiraron arriba del techo una barra de hielo que explotó contra el contra el techo del micro y después la vuelta olímpica que nos tiraron muchas piedras y que después bueno, le pintamos la cara y le ganamos. Lo más loco que hayas vivido como jugador de fútbol entonces es lo que te pasó en el micro ¿o hay otra que la supere? Esa es brava y aparte era un Boca River pero estando ahí en Tucumán en Nacional B nos tiraron la puerta a los hinchos nos tiraron la puerta abajo del vestuario y y nos tiraron de todo y bueno ahí zafamos porque no pudieron entrar más allá de que tiraron la puerta ¿el técnico que más te marcó? Y tengo que nombrar a varios porque por ejemplo en mi comienzo como dije el uruguayo Ricardo Castagoné en mi inicio como jugador en inferiores después de Manuel Guerra que apenas me vio me quiso poner en primera y no pude porque yo estaba suspendido cuando cumplí la fecha empecé a jugar cuando pasé arriba tuve la suerte de que que agarre así interino Don Adolfo Pedernera y fue el que me me ayudó a mí hacer la carrera que hice ¿no? porque fue él el que me puso de 8 cuando yo no era 8 y armó el equipo que después ganó todo y Bilardo también el bambino maestro total tuve la suerte de tener al bambino tuve la suerte de de tener al flaco Menotti a Miguel Ruso pero si tengo que elegir a alguien si elijo a Carlos Salvador Bilardo maestro total al igual que Menotti y Don Adolfo Pedernera ¿una cábala? ¿una cábala? por ejemplo entrar a la cancha con el pie derecho era una y la mejor la mejor cábala es entrenar mucho cuidarte e intentar jugar mejor que el rival ¿el gol que más hayas gritado en tu vida? mi primer gol a Tristán Suárez este que fue mi primer partido mi debut y hice el gol del triunfo año 80 y después el gol impresionante que hizo bueno Diego Maradona a los ingleses ¿la derrota que más te dolió? la derrota que más me dolió fueron tan pocas una que nos dolió y nos complicó fue la de Argentinos Juniors 2 a 0 por la copa que terminamos jugando en cancha de Vélez un poco de desempate el empate no nos clasificó a nosotros esa derrota nos dolió mucho porque Argentinos Argentinos Juniors jugaba muy bien pero no tenía más equipo que nosotros y nos ganó 2 a 0 siendo más inteligente ¿una banda de música? no soy mucho de la música me encanta la cumbia soy fanático de Antonio Ríos soy amigo de Antonio Ríos ¿una canción de Antonio Ríos? ¿cómo me mataste ahora? mirá vos ¿cómo te apuré negro? las canto te juro que las canto hablo con él y he cantado canté con Antonio cantate en que sea una estrofita sigo siendo el maestro por ejemplo bien pero mandame mandame un poquito de letras porque estoy haciendo la nota pensando en la nota y qué sé yo no me acuerdo ahora pero amo a Antonio Ríos ídolo total en el año 90 yo alquilé una quinta en el barrio El Trébol donde vivía Diego después sigo siendo el maestro te ruego que me perdones tengo alumna nueva y no puedo darte lecciones hay otra que yo canté con él pero no me das un poquito de letras te la canto toda ¿sabés cómo sube el rey ti negro ¿no? bueno musicalizamos con esa después cuando armemos el video y ya para cerrar Hugo el negro Enrique es ¿cómo? para cerrar digo que te definas Hugo el negro Enrique es humildad pura ¿está bien? bueno negro y ahora sí tenés que nominar algún amigo conocido alguien que vos digas palabra autorizada para no puede ser Diego porque es inalcanzable pero tiene que ser alguien que le podamos hacer este reportaje y el Chino Tapia me gustaría bien el Chino Tapia perfecto queda nominado entonces el Chino Tapia es muy claro para hablar y tiene para contar de de uno de su impresionante carrera ¿no? negro te agradecemos el tiempo lo valoramos mucho y tenerte acá a un campeón del mundo es un lujo que nos damos en el programa así que te agradecemos todo un placer la pasé muy bien abrazo grande hasta ahí la palabra entonces de Héctor el negro Enrique en el programa número 15 de palabra autorizada y así se va otra emisión Rafael Crocinelli mi nombre los he acompañado a lo largo de estos ricos 60 minutos de historia futbolística y nos volvemos a reencontrar el próximo domingo a las 20 horas agradecemos la operación técnica de Javier Martínez y Ezequiel Hermosim y los dejamos con los compañeros de Furia Española buen comienzo de semana chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios